Hola, buenas tardes. Esta es la primera lección, por así decirlo, de este curso que consta de cerca de 50 videos sobre límite de funciones, cuando X tiende a un valor finito o cuando X tiende a infinito. Voy a empezar desde cero, con conceptos muy básicos, algunas albertas vamos a tratar de entender, ya desde el primero o segundo ejercicio, de qué hablamos cuando hablamos del límite de una función, sin entrar en un tema que está inmediatamente a continuación de este, que yo dejo para el final, que es la demostración de límites por el método epsilon delta. Porque esto es particularmente engorroso. Si ustedes no tienen que aprender o realizar o resolver ejercicios con este método, yo les diría que ni siquiera, que no vale la pena ver los videos. Ahora, si tienen que hacer ejercicios de este tema, siéntense con paciencia a ver y a copiar detenidamente lo que yo voy haciendo en cada video. Poco a poco van a ir entendiendo qué es lo que están haciendo, hasta tomar la mano en los ejercicios más típicos, más clásicos. Incluso lo pueden dejar para el final, no hay una correlación estricta. Aunque en todos los libros y manuales, después de esto, viene este tema. Yo lo dejé para el final. Hay muchos ejercicios de límites cuando X tiende a un valor finito y de continuidad. El concepto de continuidad es muy importante y está basado en el concepto de límite. Así que esto sí es inevitable para cualquiera que estudie análisis matemático. Lo mismo los límites cuando X tiende a infinito. Y a partir de estos límites vamos a ver cuándo hay rectas que son asíntotas horizontales, verticales y oblicuentes. También hay varios ejemplos de este tema. Después tratamos de estos límites notables, o sea, límites que se supone que conocemos o que los damos por demostrados. Demostramos este de dos maneras diferentes porque es muy sencillo y nos permite hablar de otros temas. Y estos los damos por demostrados y los usamos para hacer ejercicios con cambios de variables. O sea que ahí tenemos mucha ejercitación sobre cálculo de límites. También van a encontrar ejercicios donde se explica teoría, donde se explica el teorema de Gonzano, no la demostración de Bayer-Strauss y del valor intermedio. Y ejercicios para aplicarlo. Estos ejercicios, perdón, estos teoremas tienen un paralelo o algo similar en el próximo tema que es derivada. Conviene que lo vean bien y vean que no tiene ninguna cosa rara. Aunque a veces hay ejercicios que por darme pocos datos yo digo, ¿esto cómo lo puedo resolver? Si no me dicen nada de una función. En realidad con dos o tres definiciones me están diciendo todo lo que necesitan. Bueno, y al final de todo están estos, los límites por definición. ¿Sí? Insisto en que si esto no necesita conocerlo o resolver ejercicios, no pierdan tiempo haciendo o viendo esos vídeos. Bueno, hasta la próxima lección.